¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como ya os he ido anunciando desde hace un tiempo, por fin, por fin han puesto el tráiler de la próxima película de Sylvester Stallone, Samaritan. Finalmente no serán cines, sino dentro de la plataforma Prime Video. Y estoy aquí preparado porque tengo yo las ganas locales. Parece que la historia es Stallone, un superhéroe que desapareció hace 25 o 30 años, ha perdido la memoria y un vecino suyo, un chaval de unos 12 años, lo reconoce, le dice que es el superhéroe y tal. Y a partir de ahí, pues, pasará una serie de cosas. Ya veremos a ver. Y entonces digo, pues, han puesto el tráiler hace escasamente dos o tres horas. Vamos a hacer una tráiler reacción. Porque ya tenía ganas. Y estoy pendiente del de los Mercenarios 4, Spendables 4, que no creo que tarde. Así que, si queréis acompañarme, pues vamos con esta tráiler reacción de Samaritan. Me pongo los cascos, que estoy loco ya por verlo. Y vamos con el tema. Tengo aquí preparadito. Y le vamos a dar en 3, 2, 1. Ok. Vamos a ver. ¡Stallon! A tope. Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué vas a hacer con ese trasto? ¿Qué he encontrado ahí? Entretenerme un rato. Es una radio o algo así, ¿no? Otra larga noche de crímenes y violencia. Hostia, hasta la ciudad. Es solo cuestión de tiempo. Que la ciudad colapse. Chaval acosado. ¡Hostia! Creo que ya hemos terminado aquí. Vamos, largo. El secreto de un hombre. Le he encontrado a Samaritan. Samaritan murió hace 25 años. ¡No! Es nuestra única esperanza. ¿Crees que vives enfrente de un superhéroe? Deberías ir a terapia. ¡Ay! ¡Eh! Samaritan está muerto. Yo me gano la vida recogiendo basura. Samaritan limpiaba las calles. Depende. Métete en tus asuntos y yo seguiré con los míos. ¡No te creo! Hostia, le ha atropellado un coche. ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Este agosto. ¿Tan fuerte eres? Ya lo has visto, pero no como antes. Todo cambia cuando las cosas dejan de importarte. Y a mí dejaron de importarme hace mucho tiempo. ¡Guau! Hay una banda de chungos. ¿Cómo has llegado a mí a quién eres? Porque algunos ya no podemos cambiar el daño que hemos causado. ¡Guau! Está ocultando algo. Le quiero muerto. ¿En serio? Silvestre está mal. Las cosas que entierras tienden a acecharte. ¿Por qué desapareciste? ¡Guau! El 26 de agosto. Samaritan. ¡Eh, abuelo! Inténtalo con esto. ¡Vamos! Prime Video Pues muy, muy, muy bien. Muchísimo hype, ¿eh? El tráiler con la música bastante épico. Y realmente tengo muchas ganas de ver esta peli tan esperada, por lo menos por mi parte, de Sylvester Stallone Samaritan. Mira que se ha hablado. Bueno, yo creo que tranquilamente un par de años, ¿eh? Empezó todo el tema del pandémico. Y por fin, pues mira, lamentablemente no la vemos en cine. Pero la vamos a ver en nada. Cuestión de un mes en Prime. Y evidentemente tendréis aquí mi opinión, review, reseña, como le queréis llamar. Pero muchísimas ganas, ¿eh? Muchísimas ganas. Aparte parece que se van a ver flashbacks de cuando era joven, con el uniforme y todo el rollo. Se parece un poco al traje de negro oscuro de The Boys. Pero buena pinta. Delincuencia, una banda de super chungos, con todos los coches ahí tuneados, negros. Y tiros, hostias, y... Bueno. 76 añazos que no tiene el Sly. Y sigue la brecha. Y pendientes del trailer de Spendables 4. Y ya sabéis, y el 13 de noviembre, si no me equivoco, la serie de El Rey de Tulsa. De mafiosos. Que tiene que ser también espectacular. En fin. Traerle reacción rápida. Comentarios. Like. Suscribiros. Tenéis el mismo hype que tengo yo por ver esta peli. Porque es que yo tengo unas ganas locas de verla. Así que, nos vemos en un próximo vídeo. Todo eso. Lo de suscribirse y todas esas cositas. Lo de siempre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!